Y esta va para todas las chivitas y chivos enamorados, querías Resulta que tengo un rancho y en el rancho hay dos chivitos que estaban enamorados con un muy profundo amor La chivita enamorada y el chivito eran Dariego De su amor se había alejado pero ya había regresado y se descortaba así Resulta que tengo un rancho y en el rancho hay dos chivitos que estaban enamorados con un muy profundo amor La chivita enamorada y el chivito eran Dariego De su amor se había alejado pero ya había regresado y se descortaba así Perdóname, compréndeme, abrázame y bésame Perdóname, compréndeme, abrázame y bésame Y con el ritmo y el sabor a marear Música Resulta que tengo un rancho y en el rancho hay dos chivitos que estaban enamorados con un muy profundo amor La chivita enamorada y el chivito eran Dariego De su amor se había alejado pero ya había regresado y se descortaba así Resulta que tengo un rancho y en el rancho hay dos chivitos que estaban enamorados con un muy profundo amor La chivita enamorada y el chivito eran Dariego De su amor se había alejado pero ya había regresado y se descortaba así Perdóname, compréndeme, abrázame y bésame Perdóname, compréndeme, abrázame y bésame Revilla Records, la marca de los éxitos Perdóname, abrázame, 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 abrá